Juan Sebastián y Nicolás Alfonso Castro Bernal Los amores de Tania Estúpido, así se te ensució la boca cuando me insultaste Así me perdiste el respeto porque te dio rabia Ahora se están empecinando a dañarnos el cuento Veo que te están envenenando y lo sigues creyendo Si te lo dijo una mujer es porque yo le gusto Que quiere quedarse conmigo y sacarte del medio Y si el bochinche es de algún hombre es porque tú le gustas Que quiere sacarme la silla y cree que soy pendejo Ay no soy ningún pelado, ya pasó, época de bandido, terminó Desde que estoy contigo en tu puerto de Jalbargo anclado y bote el timón Y te di mis escrituras de invasión Te derroché mi hombría por tu amor Solo salía contigo para que ahora estés dudando y me insultes con rencor Y si no te paras en raya, esto se acaba, se acaba Porque ya estoy aburrido de se lleva y trae Y ahora vienen tus hermanitos Juan, Javiana y Carlos Sánchez de la Espriella ¡Sobrimos Rubén Darío, la no! ¡Oyelo Rubén Chau! ¡A que lo baile mi primo Emanuel Fabián Corrales! ¡Oba! Termíname, solo cuando tengas la prueba, cuando me vean tus ojos Y no estás dando rienda suelta a lo que alguien te dijo Malchera siente envidia porque sabe que te adoro Y su única esperanza es cuando termines conmigo Y yo soy quien termino pagando los platos rojos Y hasta tanto me muero porque no sé qué te han dicho Pero primero nunca era un mentiroso que un cojo Y cuando sepas la verdad ya creo que me has perdido Si no estás complacida, dime adiós Más sal para la herida es más dolor Si aquí el puesto termina, gracias por borrar la risa que una vez te cautivó Si te mata la intriga, esto es error Yo no hago picardía, en serio soy Qué linda melodía la que amarga nuestros días se está riendo el que mintió Y si no te paras en raya, esto se acaba Se acaba porque ya estoy aburrido De ese lleva y trae, bochinche que viene, bochinche que va Si con otra no en la calle seguro me cae, bochinche que viene, bochinche que va Y a ti te matan los cerros Y estoy cansado te lo juro porque ya estoy aburrido Y lo que se lleva y trae, bochinche que viene, bochinche que va Viene y va, y yo lo cargo es en el hombro, sin pagar riesgo de gratis Si yo no te apaga, no sale el que mintió Y lo que se lleva y trae, bochinche que viene, bochinche que viene, bochinche que viene, bochinche que va